Hola, ¿qué tal? Soy Oswal y el día de hoy vamos a hablar sobre la pérdida de grasa. Vamos a hablar sobre las personas que son delgadas y con barrigas, también conocido como flaky gordo, etc. Para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Antes de continuar, te recuerdo una cosa muy importante y es que voy a dar una clase totalmente gratuita sobre la pérdida de grasa que tienes que hacer paso a paso. Cómo perder tus primeros 2-5 kilos de forma sencilla e incluso sin hacer ejercicio. También vas a encontrar un módulo donde vamos a hablar qué se necesita para aumentar el metabolismo de forma natural. Y las 3 claves más importantes para que todo eso suceda. Simplemente tienes que inscribirte, vas a encontrar la información en la descripción de este vídeo y aquí en esta pestaña. Sin más dilación, empezamos. ¿Qué es lo más importante que debes tener en cuenta si tienes este tipo de cuerpo? Si eres flaco con barriga? Bueno, son varias cosas que tenemos que tener en cuenta para hacerlo de la mejor manera posible y personalizarlo. Todo depende de tu punto de partida y es por ello que es importante que lo tengas en cuenta, ya que no es lo mismo si tienes más grasa de la que deberías o a lo mejor eres muy delgado, etc. Entonces, primero vamos a categorizarlo para que sepas dónde estás y lo puedas personalizar mucho más sencillo. Por un lado, están las personas que son muy delgadas, muy muy delgadas y tienen algo de barriga, que es esa típica barriga cervecera. Bueno, este es un tipo de personas en este grupo. Luego está la persona que sí, es flaca, tiene algo de barriga, pero la barriga no es tanta. Sí tiene algo de grasa más de la que le gustaría, pero tampoco es tanta. Luego está el grupo de personas que a lo mejor sí, es delgado o esa persona se considera delgado cuando se compara en general con otra persona y tiene más grasa a la que le gustaría. Que claramente está, sí, con más grasa a la que le gustaría, se categoriza a sí mismo como medio gordito, medio gordita. Y este grupo de personas, bueno, tiene que hacer algo en concreto. Entonces, están estos tres tipos de personas que a lo mejor se ven delgados, pero con algo de grasa, con algo de barriga. Entonces, vamos a categorizarlo bien para que sepas qué tienes que hacer concretamente. Algo que tienes que saber desde ahora es que es un proceso que va a llevar tiempo, pero por eso no quiero que te desanimes, porque el tiempo va a pasar de todas formas. De todos modos, el tiempo va a pasar. Así que esto no va a ser un factor limitante, porque a lo mejor te va a llevar más tiempo que una persona que a lo mejor sea simplemente delgada, o a lo mejor alguien que tenga que adelgazar. Puede ser, depende de tu punto de partida, lo cual veremos ahora, pero que el tiempo no sea una excusa porque el tiempo va a pasar de todos modos. Entonces, por ejemplo, una persona que es delgada en general, lo tiene claro. Simplemente tiene que subir de peso y ya está, principalmente de masa muscular. Ya, simplemente tiene que hacer este proceso. Por otro lado, hasta la persona que tenga sobrepeso, simplemente tiene que reducir el porcentaje de grasa corporal. Sin embargo, en este caso, es como tener dos cuerpos en uno. Eres flaco y gordo a la vez. ¿Qué debes de hacer? Entonces, aquí es donde ya se complica un poco las cosas y por eso muchas personas no suelen tener resultados. Por eso suele ser difícil, sobre todo al principio, porque no saben qué camino coger. Si me pongo a perder grasa o a quedar más delgado aún, o si me pongo a ganar masa muscular, a lo mejor gano más peso del que debería y únicamente me crece la barriga y no la masa muscular. ¿Qué hago? Vale, entonces no te preocupes por ello. Ya lo vamos a resolver. ¿Qué es lo que tienes que hacer concretamente? Entonces, si por ejemplo, te encuentras en el punto de partida de que eres una persona muy delgada y que a lo mejor estás, imagínate que mides 1.70 o 1.60, por ejemplo, y tu peso corporal en kilos está por debajo de eso. Es decir, si mides 1.70 y pesas por debajo de 70 kilos, recordemos que cogemos las dos últimas cifras de tu estatura, si mides 1.70 y las últimas dos cifras, que son 70, pesas por debajo, incluso 10 kilos por debajo, sí que estás por debajo de tu peso ideal, que eso ya podríamos hablar en un vídeo más concreto sobre el peso ideal, que no debería ser el medidor exacto, pero bueno, nos da un punto de partida. Entonces, si estás como muy por debajo de esa cifra, sí es verdad que tienes poco peso, pero a lo mejor tienes mucha grasa y ya no es que estés en el peso ideal o que no estés, sino que a lo mejor estás sobre graso. A mí no me gusta utilizar la palabra sobrepeso como tal porque todo depende de realmente cómo sea la composición corporal, porque muchas veces cuando se tiene esta medida como punto de partida, por llamar de alguna forma, como el peso ideal, una persona puede estar en el peso ideal y verse delgada, verse musculosa o verse gorda. ¿De qué depende? De cómo es la composición corporal. Entonces, este factor por eso no me gusta tenerlo en cuenta, sin embargo, lo podemos utilizar de cierta medida, pero no es la definitiva. Entonces, sí, a lo mejor eres delgado, eres delgada y tienes simplemente un poco de grasa que, bueno, a lo mejor no te gustaría, pero a lo mejor eres muy delgado o muy delgada y a lo mejor ya llevas tiempo queriendo eliminar esa grasa. Por ejemplo, muchas personas me llegan con ese tipo de objetivo que quieren seguir eliminando la grasa, pero cuando las veo digo, es que realmente el problema no es ese poquito de grasa que tienes, el problema es que te falta construir masa muscular. Entonces, si eres una persona muy delgada y tienes algo de grasa que te gustaría tenerla marcado, genial, pero llevas ya tiempo batallando y ves que no tienes resultados, muchas veces el problema no es que tengas mucha grasa, el problema es que tienes muy poca masa muscular. Entonces, en estos casos, cuando es la persona muy delgada, nos vamos a concentrar exclusivamente en aumentar la masa muscular y la pérdida de grasa, de ese poco grasa que tienes, nos olvidamos y más adelante nos concentramos en ella. Entonces, siempre recomiendo, si eres muy delgado, muy delgada, primero gana más masa muscular y ya después nos concentramos en perder esa grasa extra que tengas. ¿Y cuánta masa muscular te recomiendo subir? Bueno, ya depende de cada persona, de cómo te quieras ver, pero yo recomiendo entre 3 y 10 kilos. ¿De qué depende? Como te digo, de tu objetivo y cómo te quieras ver básicamente. Porque por lo menos recomiendo subir esos 3 kilos o incluso más, pero que sean principalmente de masa muscular. Entonces, si subes de masa muscular, imaginemos 8 kilos, subes, llevas a lo mejor un año, un año y medio, dos años entrenando, por eso te digo que lleva tiempo. Aquí ya tu apariencia física va a cambiar notablemente. Sí, a lo mejor vas a tener algo de grasa, no pasa absolutamente nada, pero ya cuando hayas construido esta base muscular, te puedes concentrar en perder grasa. ¿Por qué? Vas a poner el tamaño a nivel global, porque cuando se pierde grasa es así, es algo inevitable y es así. Entonces, cuando pierdas esta cantidad de grasa, te vas a dar cuenta de que tu aspecto físico ha cambiado totalmente. Y esa grasa que hace un año o dos años has tratado de perder, ahora va a ser mucho más fácil. Porque a la hora de perder grasa, primero, no tienes que bajar tanto la cantidad de calorías que consumen, porque cuando pesas muy poco, el consumo calórico también es bastante poco. Entonces, es por ello que es importante que peses un poco más, pero que ese peso se venga acompañado de masa muscular. Porque de esa forma vas a acelerar tu metabolismo, vas a necesitar más energía y quemar grasa va a ser mucho más sencillo, porque tu cuerpo es más activo y también cuando hagas un déficit, no necesitas quitar tantas calorías de tu dieta. Así que va a ser mucho más sencillo el proceso y por tanto, ahí es momento efectivo de perder grasa. No en un inicio, porque claro, al final vas a quedar muy delgado, muy delgada y no te va a gustar y tampoco es lo recomendable. Entonces, si ese es tu caso, concéntrate en aumentar la masa muscular por lo menos unos seis meses o un año por lo menos. Porque en dos meses, tres meses, puedes que ganes algo de masa muscular, pero no suficiente para que puedas tener ese objetivo ya realizado. Así que mentalízate de que vas a aumentar la masa muscular durante por lo menos seis meses, un año, te recomiendo un año por lo menos, para que ya después te consientes en perder grasa y vas a quedar mucho mejor. Vale, ese es este grupo de personas. Ahora, a lo mejor eres del grupo dos, como lo llamo yo, y es que a lo mejor sigues siendo delgado, pero ya tienes mucha barriga, ya es que la barriga se nota muchísimo. En estos casos, lo que se suele recomendar es más una recomposición corporal y es tratar de perder grasa y ganar masa muscular al mismo tiempo, pero que es un poco contradictorio y suele ser más difícil. Pero entonces, en estos casos, lo que también se recomienda también es hacer pequeños periodos de a lo mejor unos meses o un mes o dos meses de volumen, un mes, dos meses de definición, y así vas haciéndolo de una forma mucho más estratégica. Lo que pasa es que requiere mucha más disciplina para que sea de esta forma. Yo la recomiendo hacer así. Por ejemplo, imaginemos que partes desde muy poca masa muscular y tienes algo de grasa. Hay que ver si a lo mejor llevas un estilo de vida muy sedentario, que suele ser la respuesta a esa pregunta de por qué tu cuerpo es así, lo cual ya hice un vídeo explicándolo. Normalmente suele ser porque llevas un estilo de vida sedentario y llevas una mala alimentación básicamente y eso hace que como tienes un estilo de vida sedentario, tienes poco músculo porque no lo utilizas y no levantas cargas durante el día básicamente porque pasas mucho tiempo en la oficina o sentado estudiando, etc. Y la grasa que vas a ganar es simplemente por una mala alimentación, por consumir, por ejemplo, alcohol o consumir muchos alimentos ultra procesados como harinas, etc. Entonces, eso hace que tu cuerpo sea de esta forma. Entonces, lo que te recomiendo es primero entrenar y no simplemente enfocarte en entrenar durante un mes, dos meses, tres meses, que eso suele ser uno de los reglas más comunes, entrenar poco tiempo. Si quieres moldear tu cuerpo, si quieres cambiar tus hábitos, si quieres cambiar tu cuerpo, tienes que mantenerlo durante toda tu vida o por lo menos durante el tiempo que lo quieres mantener. Si lo quieres mantener cinco años, pues durante cinco años, pero bueno, la idea es hacerlo durante toda tu vida para que mantengas este cuerpo sano y atlético. Entonces, en estos casos yo te recomendaría, por ejemplo, ya habría que ver cada persona muy muy concretamente, pero lo que te suelo recomendar es, si apenas estás empezando en el gimnasio, por ejemplo, simplemente entrena con el fin de aumentar la masa muscular y para ello tienes que aumentar la fuerza constantemente. Es decir, a lo mejor el primer día levantas la barra sola, pero cada vez tratar de levantar más peso. En la sentadilla, en el peso muerto, en la empresa militar, en todos los ejercicios que realices de fuerza, sea hombre o mujer, tienes que enfocarte en aumentar la masa muscular a la hora de entrenar. En cuanto a la alimentación, yo te recomiendo en cuanto a en torno a calorías, consumir cerca de tu normo calórico, que si a lo mejor necesitas 2.000 calorías, mantenerte por allí o consumir 2.100, 2.200, como mucho, un poquito más, para que de esta forma vayas aumentando la masa muscular. Ya cuando hayas aumentado un poco la masa muscular, a lo mejor en 2, 3 meses, te puedes enfocar un poco en perder grasa, dependiendo de cuánta grasa tengas, porque si es verdad que si tienes muchísima grasa de la que deberías, sí es recomendable irla disminuyendo. Entonces también puedes hacer una etapa de pérdida de grasa en ese momento, el entrenamiento lo mantienes tal cual, tratando de aumentar la fuerza todo el tiempo y ya después la dieta es lo único que vamos a cambiar y es consumir menos calorías de las que estás consumiendo. De esta forma vamos a empezar a perder grasa y vas a mantener la masa muscular o incluso aumentarla ligeramente, ya que vas a ser principiante, si eres principiante, vas a aumentar un poco más la masa muscular y vas a ir perdiendo grasa. Si ya llevas tiempo entrenando, pues el aumento de masa muscular va a ser prácticamente significante, pero vas a mantener la masa muscular que ya has construido y nos concentramos en perder grasa. ¿Cuánto tiempo? Yo te recomiendo por lo menos unos dos meses o incluso tres, ya que ya posiblemente hayas perdido casi toda la grasa que tengas que perder y a partir de allí vuelves a hacer una etapa de volumen y ya te mantienes en esa etapa de volumen que es súper importante hacerla. Entonces por eso te digo que muchas veces este proceso lleva tiempo, pero es la mejor manera de hacerlo, ¿vale? Es la mejor manera de hacerlo porque si no te vas a pasar que un día comes más o menos sano, luego vas y haces cardio, luego vas y haces pesa pensando que cuando hago pesa aumento la masa muscular, cuando como proteína pues aumento la masa muscular, cuando como verdura estoy quemando grasa, cuando hago cardio estoy quemando grasa y al final te das cuenta de que estás igual porque así no funciona. Tienes que separarlo por fases, a lo mejor una fase dura más que otra, pero que el objetivo sea, si nos concentramos en perder grasa, que el objetivo sea perder grasa, si el objetivo es aumentar la masa muscular, que sea aumentar la masa muscular y para ello el entrenamiento y la dieta tiene que ser acorde. Entonces no hagas locura, no hagas las dos cosas al mismo tiempo porque te pasará lo que pasa siempre y es que al final te ves igual. Entonces te recomiendo separarlas. Entonces, si ese es tu caso, haces una pequeña etapa de volumen, si estás empezando, volumen controlado, consumiendo un poquito más de las calorías de las que tu cuerpo necesita, si sabes contar calorías y después pierdes un poco de grasa y cuando pierdes esa cantidad de grasa aumenta la masa muscular. Si no sabes contar calorías, tienes dos opciones. También te dejo aquí el enlace de un curso donde te explico paso a paso cómo contar calorías. Te dejo herramientas para que puedas contar calorías fácilmente y un curso totalmente completo donde te explico cómo perder grasa y cómo aumentar la masa muscular. Ahí te lo dejo, pero también está la otra opción que es hacerlo por tu cuenta si no estás dispuesto a aprender en este caso y es simplemente evitar los alimentos ultraprocesados y consume la proteína suficiente. En cada comida que hagas durante el día si haces tres, haces cuatro comidas. Cada vez que comas trata de consumir algo de proteína, ya sean huevos, carnes, pescados, legumbres, para que de esta forma tenga energía para aumentar la masa muscular y eso es importantísimo. Siempre recomiendo que vayas a un nutricionista para que te creen un plan mucho más a medida o también tener los servicios de asesoría online aquí en mi página web, pero es importante para que puedas tener mucho más control. Sin embargo, si lo haces por tu cuenta es importante que trates de comer lo más sano posible, entrena con el objetivo de aumentar la masa muscular y también consumir la proteína suficiente, ya que de esta forma nos aseguramos de que la masa muscular se mantiene o aumenta su tamaño muscular ya dependiendo de cuál sea la fase en la que estés. Por otro lado, si eres de las personas que sí, a lo mejor eres delgado pero tienes más grasa de la que deberías pero que claramente tú mismo te catalogas como que tienes más grasa, si te quitas la camiseta y te da vergüenza más que nada por la grasa más que por la delgadez, si es tu caso, claramente te recomendaría directamente empezar con una etapa de pérdida de grasa, con una etapa de definición. Es lo más recomendable ya que de esta forma vas a quitar toda esa grasa de golpe y después nos concentramos en aumentar la masa muscular porque a lo mejor tú tienes más masa muscular que los grupos anteriores que he acabado de comentar. entonces no es tanto problema al principio me enfocaría primero en disminuir la grasa corporal porque uniéndolo al inicio de este vídeo a lo mejor tu peso no está en un infrapeso a lo mejor si mides 1,70 en este ejemplo si mides 1,70 y pesas cerca de 70 kilos un poquito más un poquito por debajo quiere decir que si tienes algo de grasa pero también tendrás algo de masa muscular así que yo en este caso me concentraría en reducir la grasa y ya cuando haya reducido lo suficiente me concentraría en aumentar la masa muscular eso es lo que yo haría ¿cómo haría la alimentación? muy similar simplemente me enfocaría en consumir la proteína suficiente en todas las comidas los carbohidratos que consumiría serían principalmente vegetales sería por ejemplo siempre comer ensaladas siempre utilizar el aceite de oliva por ejemplo utilizar almendras para el tema de las grasas pero los carbohidratos que suelen ser lo que más se suele restringir evitaría un poco el arroz la avena la papa la pasta simplemente lo disminuiría por un lado lo puedes quitar de esta forma te aseguro que vas a perder peso muy fácil o simplemente si ya la estás consumiendo consumir menos cantidad es una forma mucho más conservadora y ya tú lo vas regulando no es que la papa no es que el arroz no es que el pan engorde como tal sino que simplemente son alimentos altamente energéticos y lo que tú necesitas hacer es un déficit energético necesitas consumir menos calorías entonces en estos casos es importante quitar lo que menos aporta entonces quitamos esos alimentos o lo disminuyes considerablemente y nos concentramos en consumir vegetales todos los que tú quieras las proteínas todas las que tú quieras y grasas saludables como el aguacate el aceite de oliva almendras las sería como para acompañar para que de esta forma sea una dieta más balanceada entonces bueno ya tú lo vas calculando así que nada espero que esta información te sea de muchísima utilidad te recuerdo dos cosas que tienes la clase totalmente gratuita sobre la pérdida de grasa la vas a encontrar aquí abajo también vas a encontrar cursos online por si a lo mejor quieres aprender más sobre nutrición y entrenamiento y no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima hasta luego